Bueno, muy bien, ahora sí continuamos con especialistas y estamos junto a Florencia Montiel. Ella es puericultora, nuestra puericultora, y está con nosotros porque comienza también la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ella, además de hacer el acompañamiento en el embarazo, en el posparto, se especializa en lactancia materna, en la crianza, en este acompañamiento tan amoroso que todas las mamás, que todas las mujeres vamos necesitando en esta etapa tan sensible. Así que gracias por estar con nosotros. Hola, Valle, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Gracias. Un placer. Bueno, hoy específicamente hablamos de lactancia materna y estos últimos dos bloques van a ser acerca de este tema porque se comienza a conmemorar la Semana Mundial de Lactancia Materna. Y es mundial porque ha sido importante poder intentar, al menos, digo yo siempre, hacerlo, llevarlo a cabo. Bueno, si no se puede por algo en particular, no se puede, pero es muy importante estar acompañados, aprender, hablar y darle esa posibilidad también a nuestros bebés. Sí, esta semana, si bien va a haber, todo el año deberíamos proteger y promover la lactancia, pero esta semana, a nivel mundial, lo que se busca es esto, ¿no? Buscar dar conciencia, promover, proteger, pero desde diferentes áreas y aspectos que todos los profesionales, incluso la sociedad, la idea es que también la sociedad esté involucrada. Sí. Porque realmente no es necesario con que se hablan la mamá y el papá, estén informados y sepan, si no hay un acompañamiento de parte de los profesionales de la salud, de políticas públicas, y también de la sociedad, ¿no? Porque, yo sé que no nos damos cuenta, pero hay ciertos comentarios que uno dice, ay, bueno, pero no sé, si tomás eso se te corta la leche, si haces eso, terminan también minando la confianza de las mujeres. Entonces, es importante que como sociedad también nos involucremos y esto es lo que busca esta semana a nivel mundial, ya desde el año 1992. Y esto de darle el tiempo también a la mujer cuando está trabajando, de poder extraerse la leche, o amamantar a su bebé si está cerca, o de no mirar así como, ¿no? Algo rarísimo, pasamos por una vereda caminando y vemos una mujer amamantando y clavamos la mirada. Ni hablar cuando tiene dos años, parece que es lo natural, lo fisiológico. Sigue siendo algo que llama la atención y que termina incomodando también a esa mamá, y lo sabemos muy bien todas las mamás que dimos la teta, ¿no? Y de ahí por último la importancia de que nos involucremos todos, no es suficiente, es importante el apoyo individual, pero no es suficiente, necesitamos políticas públicas que acompañen, esto nos referimos a licencia, a espacios que sean amigos de la lactancia, profesionales de la salud que estén actualizados, porque realmente esto es algo que año hace uno tiene que estar ahí, pendiente, todo el tiempo viendo todas estas investigaciones nuevas, nuevos métodos, técnicas, y como te decimos también la sociedad, la sociedad tratar de, vemos cuando hay una mujer a ver la teta lo que tengo que decir es felicitarla, porque realmente es un gran esfuerzo, sobre todo el primer tiempo, que los bebés son chiquitos, uno está recuperándose del parto, entonces hay que también apoyar e informarnos, para no seguir repitiendo cosas que hoy sabemos que no hacen. Y también para que sea buena, exitosa, ¿no? Para que yo no me lastime, para que no me duela tanto, porque digamos que está más vendida la foto de tapa de la famosa recién parida con el bebé amamantando, como impecable, y eso no nos sucede a las mamás, estamos detonadas, con sueño, cansadas, con los puntos, con el episodio, no sé, con cualquier cosa, intentando que baje la leche, y con toda la emocionalidad, y es la realidad, y por ahí vende mucho más lo otro y no se lo dice, entonces está bueno que podamos hablar, que podamos aprender las técnicas, que eso es lo que queríamos hacer hincapié, para que sea algo bueno y no tan sacrificado. Totalmente. O sea, el primer tiempo, acá hay un proceso, si bien la lactancia es algo natural, o sea, es la norma biológica, en la cual la mayoría de las mujeres pueden dar la teta, pero bueno, somos seres culturales, estamos atravesados por la cultura, y esto implica que hoy necesitamos como reaprender la técnica, que es algo que se perdió justamente por la introducción de la leche de fórmula, de una manera así como tan exponencial. Entonces, hay que sacar este idea de que la lactancia tiene que doler, no con esto quiere decir que el primer tiempo sea que fluya, así como vemos en esta revista, requiere de un aprendizaje, pero la idea es que no sea tampoco una tortura y nada. Y lo que apuntamos es que con el tiempo sea algo realmente placentero, que ambos puedan disfrutar, pero sabiendo que al principio es quizás necesario esto, hacer todos los ajustes que sean necesarios en la técnica, para que mamá no sufra, pero también para que el bebé reciba una buena ingesta de leche. Bien, bien. ¿Cuáles son estas técnicas, o cuáles van a ser los primeros tips, qué me va a suceder desde el nacimiento o en el embarazo, si tengo que preparar mis pezones, los pechos para...? Saber que la preparación de los pechos durante el embarazo lo dan solamente nuestras hormonas y nuestro cuerpo. No es necesario formar los pezones, no es necesario curtir la piel, todas esas cosas que escuchamos. La mejor preparación que podemos hacer durante el embarazo es informarnos y sabernos a quién recurrir en el caso de que algo no salga como lo deseamos. Bien. Por ahí vemos, ¿viste? Por ejemplo, yo siempre mi entidad que me acompaña, entendemos que este pezón que vemos acá no es el que todas las mujeres tenemos. O sea, las mujeres, el pezón, la areola, la parte oscura, es nuestra huella digital. Sí. Todas las mujeres tienen pezones y areolas diferentes y están todas bien. No hay ninguna que requiera de una preparación diferente. En algunos casos puede ser un poco más desafiante, seguro, pero no por esto quiere decir que haya algo que mejorar, que haya algo que formar, ni nada de eso. Al contrario, eso termina minando la confianza de las mujeres, pensando que su cuerpo está mal. Sí. Entonces, durante el embarazo es eso. Y una vez que, bueno, ya nace bebé, es tratar de poner todo esto que uno se pudo informar y sí, requerir práctica, paciencia, mucha paciencia, sabiendo cuáles son los signos de alarma, cuándo, y a quién acudir en el caso de que algo de esto se complique. Bien, perfecto. En el momento del nacimiento es el primer contacto que podemos tener. Quizá el bebé no succione con fuerza, quizá no tenga la posibilidad, porque hay algo en la parte médica que me impide, ¿no?, el mantenerme todo el tiempo en contacto con él. ¿Y qué hago? ¿Cómo inicio este amamantamiento? Si podemos respetar la primera hora de vida, que en realidad un poquito más, es lo ideal. Realmente en ese momento el bebé nace con todos sus reflejos, innato, o sea, para este programa, innato de alimentación, está preparado así como cualquier cachorro. Nosotros vemos que nace un cachorro de un perrito, solo se arrastra y va a la teta. El bebé puede hacer exactamente lo mismo cuando hablamos de un bebé sano, de término. Bien. La realidad es que deberíamos tratar de sacar todas las que son intervenciones médicas para luego de esto, porque cuando el bebé hace esa primera prendida, imprime un patrón de alimentación que luego lo va a poder replicar en los próximos días y semanas subsiguientes. Entonces, realmente es importante. En el caso de que eso no sea posible, le recomendamos a la mamá arrancar con la extracción de leche lo antes posible y apenas mamá y bebé estén juntos, probar, ya que vaya la teta, y si es que está internado, bueno, que esta mamá se pueda extraer leche para que se la puedan administrar por algún método alternativo. Perfecto. ¿Y las técnicas de amamantamiento tienen también su secreto? Vamos a decir como cosas básicas, que por ejemplo las que llevan por ahí, que se generen grietas, las famosas grietas que son tan dolorosas. En relación a las grietas quiero aclarar esto. No solamente que a la mamá le duele un montón, o sea, cuando una mamá tiene una grieta en el pezón, yo les digo lo mismo que tengamos acá una herida y estemos todo el tiempo haciendo esto. Claro. Es súper doloroso. Pero no solamente porque me pasa con muchas pacientes que me dicen, por yo aguanto, por mi bebé yo aguanto, aguanto. No solamente que la mamá la pasa mal, tiene mayores riesgos de producir una mastitis, empieza a espaciar las tomas porque le duele, pero además de todo esto, como el bebé no se está agarrando de la parte oscura de la teta, o sea, de la areola, o sea, tomando una buena porción de teta dentro de su boca, por el mismo esfuerzo saca menor volumen de leche. Claro. Porque en los primeros 3 centímetros de la base del pezón, o sea, hacia abajo, si uno mira el pezón, los primeros 3 centímetros hacia abajo, está más o menos el 60% de la glándula mamaria. Claro. Entonces, si un bebé hace un acople profundo, lo hace directamente sobre la glándula. Bien. Mientras que si un bebé solo se agarra del pezón, extrae leche, pero por el mismo esfuerzo, saca menos huevo. Bien. Entonces, saber eso, que no hay que normalizar el dolor, y las grietas no, no hay que esperar que se curta la piel. Bien. Como lo básico en relación a la técnica, algo que vemos mucho, yo lo traigo acá a mi acompañante, que es Joaquín, mi nena le puso así, porque ella se llama Joaquina. Vemos mucho que se da la teta con la panza, tipo, hacia arriba, ¿por qué? Porque la mamadera se da de esta manera. Lo primero que tenemos que saber es que el bebé tiene que estar enfrentado al cuerpo de la mamá, tiene que haber una alineación entre lo que es oreja, hombro y cadera. Esto implica que siempre que esto haya una alineación, el bebé puede estar así, puede estar así, puede estar así, puede estar así, pero siempre tiene que haber esta alineación. Bien. Oído, hombro y cadera. Oído, hombro y cadera, alineados. Muchas veces vemos que están así, pero mirando para acá. Claro. Sí. Pensemos en tragar así, lo incómodo que es para cualquiera de nosotros, tragar de esa manera. Entonces el bebé tiene que estar alineado, bien pegado al cuerpo de la mamá. Bien. Porque el estar pegado al cuerpo de la mamá también le da una seguridad, le sirve de soporte. Entonces, la recomendación es que el bebé esté bien pegado. Bien, perfecto. En relación a las posiciones, la que siempre vemos en la clásica, que es la que las mamás le dan todo el tiempo así, por ahí la recomendación es que la mamá esté un poco reclinada, con su espalda y hombros apoyados, de manera tal que el cuerpo del bebé pueda estar apoyado sobre su cuerpo y este oficio de sostén. Claro. Entonces la mamá tampoco, si está muy así encorvada, la gravedad hace que el cuerpo del bebé esté hacia abajo y tenga que estar luchando contra ese descansador y agotador, y además que el bebé se empieza a ir, no se va y empieza a agarrar el peso. A perder fuerza y la mamá a cansarse también, porque son muchos. La mamá se cansa, se encorva. Entonces, recomendamos que la mamá esté bien apoyada, con su espalda bien, de manera tal que su bebé pueda quedar bien apoyado, porque esto también le da seguridad. El bebé necesita sentir seguridad para no tener que estar pensando que está lidiando también con el equilibrio. Bien. Pensemos que viene de la panza, donde no lidiaba con la gravedad. Una vez ubicado, que puede ser así, la que decimos, la otra posición que ayuda mucho es la clásica, pero invertida. Agarramos el cuerpo del bebé con la mano contraria, el pecho que le vamos a dar, todo esta mano. Agarra su cuerpo, y con esta mano hacemos una vinchita de oreja a oreja, la cual simplemente es un sostén. No hay que hacer gran presión, porque si no el bebé hace como un cabezazo atrás. Y otra que ayuda mucho, estamos hablando más o menos de las posiciones que ayudan más que nada con un recién nacido. Después, cuando pasan los meses, los bebés ya hacen lo que quieren. Se acomodan solos y totalmente. Y otra que ayuda mucho, es la que conocemos como posición de pelota de rugby, que el bebé va todo su cuerpo hacia atrás, de toda forma está harineado, y la mamá agarra acá. Esta ayuda mucho a ayudarse con cualquier tipo de almohadón que sostenga el bebé acá. Esta ayuda mucho en el tema de la cesárea, porque no hay contacto con la herida. Claro. Estas son posiciones que ayudan mucho con un recién nacido, cuando la mamá, porque por un lado puede sostener bien a su bebé, y por otro lado puede agarrar bien su teta para ofrecerla. Bien. Entonces, una vez que el bebé está bien posicionado, tenemos que saber a qué altura tiene que quedar el bebé. El bebé tiene que quedar, lo que vendría a ser su labio superior, entre su nariz, el pezón tiene que quedar a esa altura, cuando lo llevamos el bebé acá. Pezón a altura de acá. Bien. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando la mamá le juguetea con el pezón acá, se activan los reflejos de búsqueda y de apertura de la boca. Entonces, el bebé cuando sienta un estímulo, lo que hace es esto. Estira. Claro. Hace una hiperextensión del cuello y abre su boca. Claro. De esta manera, puede agarrar una buena porción de teta dentro de su boca y a la vez estira su cuello, lo cual facilita la succión. Claro. Muchas veces vemos bebés que están mamando, así. Y si vos intentas tragar algo así, es súper incómodo. Entonces, es re importante. Y hasta peligroso, ¿no? En un bebé recién nacido. Supuesto que es peligroso, pero además es difícil. Entonces, los bebés se cansan, dejan de mamar, suben la teta. De ahí la importancia, porque esto ocurre mucho cuando el bebé está caído. Y la mamá también. Claro. Porque si la mamá está bien apoyada hacia atrás, el bebé hace esto. Bien. Y puede de esta manera deglutir muy bien, deglutir mejor, y a la vez abre más grande su boca. Bien. Perfecto. En cuanto a la alimentación de las mamás, ¿no? Esto de, me da mucho hambre, siento hambre o sed cuando estoy amamantando, o cuando lo dejé dormidito. Lo primero que tenemos que recordar, porque acá alrededor de esto hay muchos mitos, es, no hay ni alimentos, ni bebidas prohibidas, salvo alcohol, drogas, con los medicamentos, hay que ver si son compatibles, la mayoría lo son, pero hay que ver. Pero después no hay, esto de que, bueno, no podés comer cítricos, porque le va a dar calicón al bebé, no podés tomar gaseosa, porque, nada. O sea, yo como la explicación más sencilla que doy es, no hay ningún tubo que conecte el estómago con la glándula mamaria, y la leche se hace de la sangre. Entonces, primero saber eso, porque realmente es algo que asusta. Sí, sí, sí. Yo les recomiendo que se mantengan, que hagan una dieta variable y saludable, pero no por el bebé, porque la leche materna siempre va a ser de buena calidad. Bien. Inclusive en mamás que sean desnutridas, también es de buena calidad. Pensemos que la naturaleza previó que todas las mujeres alrededor de todo el mundo, con dietas diferentes, van a dar de mamar, y tenía que ser un producto, digamos, que sea saludable y que sea de buena calidad para todos. Bien. Entonces, la buena alimentación es más que nada para la mamá. Claro. Porque la mamá duerme poco, come cuando puede, viene de un embarazo, de haber perdido sangre, y todo esto puede hacer que después esté anémica, que tenga alguno. Bien. Y respecto al líquido, no hay una recomendación de 5 litros, 4 litros diarios, después la mamá se la pasa más tiempo haciendo pis, que la leche tampoco se hace por la cantidad de ingesta de líquido que tomemos, se hace de la sangre, pero es cierto que el primer tiempo la oxitocina, que es la hormona encargada de que la leche salga, le produce a la mamá, apenas da la teta, se te seca la... Es como un recordatorio para esa mamá que, como les decía, duerme cuando pueda. Que está empezando, sí. Esa mamá que se olvida, ¿no? Se olvida de comer, se olvida de bañarse, se olvida... Se acuerde de que tiene que tomar líquido. Claro, bien. Siempre les recomiendo, yo tengan una botellita de agua cerca, o a la pareja, a la persona que acompaña, que cada vez que den la teta, le acerquen, porque la boca se seca mucho. Bien. Pero no es que hay unos cuantos litros mínimos o máximos, sí mantenerlos hidratados y con una buena alimentación, pero para cuidarse, para que la mujer se cuide. Y vos decías recién que me acerquen, que me ayuden, esto de generar un ambiente propicio para la tranquilidad, ¿no? Porque por ahí se enganchan en la teta y pueden estar, no sé, 40 minutos con una, y hasta que, bueno, nos vamos conociendo, nos vamos regulando los tiempos. Es importante el ambiente en donde voy a alimentar a mi hijo también. Esto, La mujer pasa muchas horas al día, pensemos que un recién nacido, toma alrededor de, hacen alrededor de entre 8 y 12 tomas diarias, cada toma puede durar entre 20 y 40 minutos, porque esto hay algo que es necesario aclarar, que los bebés no piden la teta solamente por hambre, los bebés piden la teta principalmente porque quieren estar con su mamá. Sí. Entonces, esto, siempre lo busquen en lugares cómodos, donde primero esto, no cuidar la postura, y después que las personas que acompañen, sepamos que los que estamos alrededor, tenemos que solamente dejar que la mamá se ocupe de eso, que no tenga que ocuparse de más nada que de cuidar a su bebé, de dar la teta, y de esto, de recuperarse, y que es un ambiente que ayuda a todo eso. Y que toda mamá está generando también, lo mejor de nuestro cuerpo se lo dimos en el embarazo, y lo mejor de nuestro cuerpo se lo seguimos dando a través de la lactancia materna. Eso no hay que saber reconocer justamente porque hay ese esfuerzo, está bueno recordárselo a la mujer que lo que está haciendo está muy bien, y dar apoyo es de ese lado, en cambio de opinar desde uno, todo el mundo busca avisar cómo opinar un poco desde su experiencia, desde lo que veo, no está mal, yo sé que no hay malas intenciones, pero a veces es que es mejor simplemente decir, qué bueno, qué bueno lo que estás haciendo, qué necesitas, cómo te puedo ayudar, y no interferir. Buenísimo, muchísimas gracias Flor, un placer escucharte. A vos, vale. ¿Te pueden encontrar en dónde? Ahí me encuentran por mis redes sociales, como Flor Montiel, poricultora, ahí está mi celular, tengo mi consultorio, pero como es con turno previo, me contactan por el celu, y de ahí arreglamos, y si no también voy a domicilio o a la internación. Buenísimo, muchas gracias, un placer, buen fin de semana. Muchas gracias. ¿Vamos a la pausa? Última pausa, ya continuamos con más especialistas de Mundo Bebé. Tomo mejores decisiones, me afeité la barba, me hice un color.